Hace dos meses, el príncipe de la canción José José nos abrió su corazón para confesarnos que en Colombia le había aparecido un supuesto hijo de nombre Manuel José, de 20 años de edad, que también canta. En esa charla, el príncipe prometió someterse a una prueba de ADN para comprobar dicha paternidad. Para esto, Brian, verdadero nombre del joven, voló de la ciudad de Colombia a la capital mexicana a una cita que no podía faltar y así descubrir si en verdad es hijo biológico de una de las voces más privilegiadas de nuestro país. Muy buenos días, bienvenido a México. Platícanos, ¿qué te pareció el viaje de Colombia a la capital mexicana? Muy tranquilo el viaje. Ansioso por llegar y conocer esta hermosa ciudad, este hermoso país. ¿Se va a llevar a cabo la prueba de ADN que va a determinar muchas cosas? Por supuesto. No, muy tranquilo, que sea lo que Dios quiera. ¿Y cómo te sientes? ¿De ver otra vez a quien podría ser tu papá? Muy contento de poderlo ver, de poderlo saludar otra vez, de poderlo estrechar, como todo. Y como cualquier admirador de él también, feliz de poderlo ver otra vez. Pues ahora sí que ya nos vamos. Por supuesto. Al lugar del encuentro. Gracias. A ustedes. Estamos a unos minutos antes ya de que reciba a Brian. ¿Cómo se siente? Muy contento de estar en México y de que vayamos a realizar las pruebas de ADN para certificar la posibilidad de que sea mi hijo. ¿Está nervioso? No, porque todo viene de ahí arriba, todo absolutamente en la vida de todos nosotros. Y le pedí mucho a Dios que todo salga como él lo disponga. Buenas tardes. ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué bueno? A lo mejor que llevo. Feliz. Qué bueno. A la madrugada, ¿no? A los 4 de la mañana. Qué bárbaro. No has dormido nada. Un poquito. Bueno. Pero bienvenido. Vas a poder. Venga a saludar. Después de saludarse y platicar, José José logró convencer a Brian de hacerse la prueba, tal y como el príncipe lo prometió a través de nuestra revista. En este momento nos encontramos con el licenciado Sandoval, representante del laboratorio Diagnose, y el doctor Génesis Torres, quien llevó a cabo el estudio. ¿Nos pueden comentar un poquito acerca de la prueba que se llevó a cabo? Es una toma que primero se hace un llenado de un formato que se llama formato cadena de custodia, y después se hace ya lo que es la toma de la muestra. Es a través de un hisopo, es un barrido en la parte interna de la boca, con el presunto padre, y después se hace el mismo procedimiento con el presunto hijo. Y se envía esta prueba a Estados Unidos, a un laboratorio tercero. En este caso, se tomó y se pidió que se llevara a cabo la toma en un lugar privado. Sí se puede hacer, es una toma de muestra, principalmente por la importancia y lo delicado que es este estudio, y más que nada porque es una persona pública. Una vez que se realizaron el examen, que cambiará el rumbo de sus vidas, nos sentamos y tranquilamente conversamos con ellos. ¿Cómo se sintieron durante esta prueba? Una cosa normal, absolutamente normal. ¿Tenías nervios, Brian? ¿Pudiste dormir con la adrenalina de venir a México? Creo que ni he dormido, se acaba de bajar el avión. No dijo como que nada, me desvelen y que me quite la tranquilidad, y pues, muy tranquilo. Ustedes, este ya es el segundo encuentro que tienen, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la comunicación entre ustedes dos? Es hasta ahora que se desocupó, y como cosa curiosa, para venir a trabajar a México y traer su producto musical, es que estamos aprovechando el viaje para hacernos la prueba. Don José, ¿cómo se sintió después de que se dio a conocer a través de TV Notas la historia de su viva voz? Yo soy contento de que hayamos podido darle al público el respeto que el público se merece. Eso es lo primero que puedo decir. Porque yo le debo todo lo que soy al público. Estas cuestiones de situación, de si Brian es mi hijo o no, tenemos que aclarársela, más que otra cosa, a este público maravilloso, a quien yo le debo todo lo que soy, y a quien tú también le vas a deber todo lo que vas a llegar a ser. Porque yo desde que te oí cantar, dije, Dios mío, este muchacho trae el don maravilloso de la familia. Las facultades excepcionales para cantar. Y te agradezco infinito de todo corazón, porque ha sido muy lindo y muy amable en venirse tan lejos, todo desvelado, a darnos la oportunidad de llevarle esta respuesta maravillosa al público. Era lo mínimo que podía hacer. Desde que te vi, te observé, te analicé, y te encontré mucho parecido, sobre todo, con don José Sosa Esquivel, mi padre, que en este caso vendría a ser tu abuelo. Pero, lo que más me llamó la atención, de un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada, más que empecemos, como ya lo vamos a seguir haciendo, a rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos. Porque eso es lo que es importante, cuando uno reconoce a un hijo. Ya verás que no falla el detector de aquí. Este, que tú lo traes bien grande también, hermano. Y si no resultara positiva la prueba, que sería rarísimo por el parecido que tiene él con mi padre. No pasa nada. Conocí otra persona maravillosa, de un corazón enorme, de una educación y una moral enormes, de una vocación para cantar, solo Dios te la da. Sería tener un hermanito más chico en la familia. Con esa capacidad de cantar, con ese don de gente que Dios nos ha dado, a todos en la familia, gracias a Dios. Cuando decides decir, quiero verlo, quiero tener contacto, ¿qué medios buscaste para ponerte en contacto con él? Ya cuando me di cuenta el año pasado que él iba a estar en Colombia, en una gira, busqué al señor empresario que lo llevaba y hablé personalmente con él. Le conté más o menos por qué era la necesidad de hablar con él y él entendió, dijo, bueno, hablamos con él, le comentamos y nos reunimos. Brian, don José nos compartió en una entrevista que tú no le decías papá. ¿Te gustaría llamarlo papá? Pues es como el orden natural de las cosas, pero siempre me he dirigido al don José, ponemos respeto, ponemos cariño, por lo que él les representa. ¿Sueñas con ese día? Siempre soñaba de que sabía conocerlo, de tener esa relación de familiaridad y de amistad con él. Don José, ¿tiene el deseo de conocer a la mamá de Brian, de a lo mejor ya han hablado por teléfono? No, no tengo idea todavía de cómo resolver esta situación, porque si de algo puedo pedir una disculpa, es de no recordar absolutamente lo que ha acontecido hace 20 años. Don José, ¿cómo han reaccionado sus hijos, Marisol, Sarita, Pepe, ante esta gran noticia? Todos tienen un corazón enorme, y bueno, te mandan un abrazo, un saludo, que sepas que tienes aquí siempre una familia esperando. Si resultan ser tus hermanos, créeme que es una ganancia para ti enorme tener la posibilidad de convivir con gentes tan sensacionales como lo son mis hijos. Y por eso espero en Dios que podamos tener muchos, muchos momentos juntos, como este. ¿Cuál es la canción que más te gusta de José José? Indudablemente, pues todo su repertorio tiene calificación de cinco estrellas, pero él lleva un tatuaje que es el triste, y esa canción es como cuando uno ve una bandera y dice, ah, esa bandera es de Colombia, ah, esa bandera es de México. Entonces, cuando uno escucha el triste, dice, es y será José José. ¿Algo más que le quisieran decir al público de TV Notas? A todos, gracias por su interés, gracias por compartir esto que es tan nuestro, pero también a la vez de ustedes. Entonces, cuentan desde ahora también con un servidor. Gracias a todos por darnos la oportunidad de, como les dije y vale al público, la historia de mi vida por mi propia boca. Siempre. Muchísimas gracias. No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida se da Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Pido con pasión y piedad la historia De ese amor se escribió Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.